Muy buenas tardes, tengan televidentes de Noticieros hoy mismo. Estamos ubicados en las instalaciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses porque hoy en horas de la mañana se registró una nueva masacre, dejando como saldo la muerte de tres personas que ya fueron identificadas como José Humberto Torres Lagos, Mario Alberto Martínez, Yafet Eliakín Andino Alberto. Estos tres cuerpos ingresaron a Medicina Legal y Ciencias Forenses a las 5.30 de la tarde y esta masacre se registró en la carretera que comunica a los municipios de Talanga con Hueymaca, Francisco Morazán, al interior de una camioneta. Como mencionamos, los cuerpos arribaron a escasos una hora a las instalaciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses, por ende, se están realizando las respectivas autopsias en los tres cuerpos. A esta hora aún no han arribado ningún familiar de las tres personas fallecidas en esta nueva masacre. Cabe mencionar que son oriundos del municipio de Trujillo, departamento de Colón, y por ello se espera el arribo de los familiares en horas de la noche o madrugada. Cabe mencionar que la masacre de hoy se convierte en la 17, en lo que va del presente año, dejando un saldo de 54 personas muertas de forma violenta en masacres en lo que va del presente año. Es lo que le podemos informar a esta hora, licenciado Edgardo Melgar, desde Medicina Legal y Ciencias Forenses. Vuelvo con usted a estudio principal. Gracias, Alex Lainez, por la información aquí en la capital. Fuertes lluvias dejan afectaciones en cuatro municipios del departamento de Santa Bárbara. Alexis Gutiérrez, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Es un gusto saludarle. Cuatro municipios de este departamento de Santa Bárbara han sufrido daños en sus infraestructuras. Esto debido a las lluvias que han caído en los últimos días en este sector del occidente del país. Vamos a escuchar a continuación aquí en Noticieros hoy mismo a David Quirós, comisionado departamental de Copeco. A nivel de todo el departamento, cuatro municipios debido a las últimas lluvias fuertemente afectados debido a algunas filtraciones de agua por medio del departamento de algunas quebradas, algunos riachuelos. Y abonar a eso, pues, los vientos huracanados han permitido el desprendimiento de algunos techos de algunas viviendas, en la cual en total tenemos 19 viviendas afectadas en los cuatro municipios y algunos ejes carreteros totalmente dañados, siempre por debido del encauce de alguna lluvia o de las tormentas, verdad, que han afectado estos ejes. Y lo que estamos tratando de hacer es hacer las coordinaciones con los CODES municipales para que la respuesta llegue lo más rápido posible. ¿De qué municipios hablamos, David? Estamos hablando de Trinidad-Santa Bárbara, Protección, Concepción del Norte, verdad, y algunos lugares de Quimistán-Santa Bárbara. Buscamos los albergues solidarios donde familiares, verdad, y hemos hecho algunas evacuaciones y lo que se ha dado por parte de la Secretaría de Copeco es toda la logística correspondiente, verdad. Licenciado Edgardo Melgar, esto es lo que le puedo informar desde Santa Bárbara. Retorno con usted hasta los estudios principales en Tegucigalpa. Municipalidad anuncia ordenamiento vial en talleres mecánicos que aglomeran vehículos en la vía pública. Omar Valenzuela, en Ciguatepeque. Muchas gracias, licenciado Melgar, un gusto y un placer poderle saludar desde la ciudad de Ciguatepeque. Mire, aquí por mucho tiempo los talleres han operado prácticamente en la calle, dejando los vehículos estacionados no solamente por días, sino que incluso por meses. Lo que ya dijo la municipalidad hasta aquí y es el juez de justicia municipal, el abogado Wilder Hernández, que dice que vienen fuertes medidas. Lo escuchamos a continuación. Notificarles, avisarles por medios de comunicación, por cualquier medio, verdad, de que corrijan alguna acción, ya que si ellos no quieren cumplir en los 15 días que se les da la notificación, tendremos que tomar las acciones de hacer el levantamiento, como lo establece la ley, por medio de grúas. Eso es lo que hace uno para corregir el ordenamiento vial, la seguridad de la población y también para mejorar lo que es tema también lo de la salud con respecto al dengue. Nosotros estamos mandando la nota para que tengan los 15 días, verdad. Ya es de prácticamente más de un año que nosotros estamos citando a varios dueños de talleres, nos dicen que sí, que les demos un tiempo, que lo van a quitar, pero no ocurre. Yo creo que 15 días es un tiempo prudencial donde ellos tienen que buscar, alquilar, o comprar otro predio que sea, que lo puedan utilizar como bodegaje ellos. Esperando que en esta ocasión sí se cumpla, licenciado, ya que aquí existió una medida que fue hacer las libres, espacio para todos, y pues al final no se cumplió y en esta ocasión esperamos que sí se cumpla. Licenciado, muy buenas tardes. Yo retorno con ustedes. Gracias, Omar Valenzuela. Los diputados Erika Urtecho del Partido Liberal y Jorge Zelaya del Partido Nacional presentaron en el Congreso Nacional proyectos para que quede sin validez la construcción y que no exista la menor posibilidad de que se construya una cárcel en Isla del Cisne, precisamente por las graves consecuencias ambientales que todos los sectores han advertido. Este proyecto de ley, al contrario de una construcción de cárcel, más bien va orientado a que se pueda hacer la zonificación en un área que ya es protegida. Las áreas protegidas, por ejemplo, el Parque Nacional La Tigra, tiene claramente definido cuál es la zona de amortiguamiento y cuál es la zona núcleo. Este proyecto de ley define cuál es la zona de amortiguamiento y cuál es la zona núcleo de la Isla del Cisne y va orientado a que prácticamente el núcleo sea totalmente dirigido, solamente para investigación científica y nada más. Al final que no se construya la cárcel en Isla del Cisne porque no se puede, primero el deterioro al medio ambiente es determinante y después los costos económicos del país no están nadando en dinero como para ir a construir. Todavía no nos han dicho cuánto cuesta, pero son millones y millones de dólares. Hay en Honduras, en nuestro país, prioridades en el sistema educativo, en el sistema del combate propiamente a la extorsión en educación, el desempleo que es terrible. El mes de la identidad nacional se celebra en la Campa Lempira. Carlos Horto. Muchas gracias y muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar en el estudio central de los noticieros hoy mismo. Así es, le informo que en el municipio de la Campa Lempira se continúan desarrollando las actividades artísticas, culturales, tradicionales y autóctonas en el marco del Festival de la Identidad Nacional que este municipio ha lanzado para celebrar el mes de la Honduranidad. Esto es lo que manifiesta el alcalde por ese término, Roberto Santos. Hoy, mañana y pasado, que tenemos varios eventos, ¿verdad? Y aquí, pues, fortaleciendo el turismo de nuestro municipio, ¿verdad? Tratando de ver de qué forma, pues, nuestra gente nos visita en la Campa Lempira y que se vengan a pasar momentos bonitos aquí a este municipio. El día 19 tenemos el gran desfile, ¿verdad? Fertijando la identidad nacional y aquí agradecer, pues, más que todo a los centros educativos. Presenciamos declaraciones de Roberto Santos, alcalde por el municipio de la Campa Lempira, que junto a los municipios de Gracias y Erandique se celebra con gran fervor lo que es el mes de la identidad nacional. A esta hora de la noche es nuestro contacto informativo desde Gracias. Regreso con usted, el Iniciado Melgar, al estudio. Buenas noches. Un día como hoy en la historia es presentado por Óptica Matamoros. Examen más gafas Playmobil, más lentes Duralight, policarbonato con AD, desde 1699 lempiras. Óptica Matamoros, el placer de ver bien. Un día como hoy, pero un 18 de julio de 1967, nacía el reconocido actor Vin Diesel. Famoso por la saga de Rápidos y Furiosos, le dio vida al icónico Dominic Toretto, por lo que se ha convertido en una de las figuras más taquilleras de Hollywood. Su nombre real es Mark Sinclair Vincent y creció en Nueva York con su madre, su hermano gemelo y su padrastro. Fue un gerente de un teatro quien lo inició en el mundo de la actuación, por lo que consiguió su primer trabajo como portero de un club nocturno, en donde comenzó a usar su famoso nombre Vin Diesel. El actor tiene la fama gracias al director de Hollywood, Steven Spielberg. Mayra Mejía, Noticieros, hoy mismo. Ya voy a inventar como el maluco. Aunque digan que soy un marcolero donde voy, le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao, con mi tato activao, usted le pongo me lo andao. Entre 800 y 1500 lempiras deben invertir los pares de familia para adquirir en los mercados capitalinos un traje típico completo de los que se usan tradicionalmente en conmemoración del Día del Cacique Lempira. Taparrabos, trajes de india y sandalias son las más buscadas entre una colorida variedad de prendas que cuelga a lo largo de varios negocios en la capital. 150 lempiras holandas. Los clientes en su mayoría madres de familia regatean mejores precios para ataviar a sus hijos a más bajo costo. ¿Va a comprar el traje completo? Sí, ya lo compramos ya. ¿Y cuánto ha invertido? Pues aproximadamente unos 400. Sí, ya estará lo último que me ha faltado. Los precios tienen que ver en que las ventas este año, si bien no son malas, sean más bajas que el año pasado. Para un joven de colegio estaríamos hablando de unos 1500, para un niño escolar en unos 800 lempiras. Entonces, estuvo mejor el año pasado que quizás este año. ¿Hay más competencias? Claro que sí. Recuerde que el desempleo siempre está ahí, entonces la gente busca la manera de generar algo. Algunos centros educativos han tomado en cuenta la situación y han permitido opciones para la conmemoración del Día del Cacique Lempira. Pues ahorita íbamos a comprar trajes, eran alrededor de 600 lempiras más o menos. Pero ahorita nos quitaron el traje y ya es más barato. Sí, vamos a gastar como 200. 200, 200. Le dieron una opción de llevar a solos accesorios. Es correcto. Más allá del costo, los padres de familia consideran que vale la pena fomentar en los niños y jóvenes el sentido de identidad nacional. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo. Más de un año ha pasado desde la desaparición de la hondureña Floridal Marroque en Guatemala, donde hace dos días el Ministerio Público confirmó finalmente lo que se sospechaba, que murió al someterse a una cirugía estética de la que no pudo salir con vida. José López Roque, hijo de la malograda hondureña en entrevista exclusiva para tunota.com, aseguró que Dios ha utilizado a su madre para evitar que otras personas murieran a manos del médico. Lamentablemente, nosotros lo vemos desde el punto de vista, gracias al sacrificio que pensamos que Dios utilizó como instrumento a mi mamá para evitar un montón de muertes más con esta persona. El 13 de junio del 2023, Floridal Marroque, una hondureña radicada en Estados Unidos, llegó a la clínica del doctor Kevin Maloff en Guatemala, para someterse a una cirugía plástica de rostro y párpados. El 14 de junio del año anterior, dos enfermeros y un anestesiólogo fingen la salida de Floridal Marroque de la clínica. El 28 de julio, 47 días después de la desaparición de Floridal Marroque, las fuerzas de seguridad guatemaltecas capturan al cirujano plástico Kevin Maloff y a dos miembros de su personal. Luego, el 4 de agosto, se realiza la primera declaración del doctor Maloff, los enfermeros Luis Castro y la enfermera Susana Rojas, así como la anestesióloga Lidia Silva. El 2 de mayo del 2024, el enfermero Luis Castro declaró que el doctor Maloff se encargó de desaparecer el cuerpo de la hondureña. Pero la manera de desaparecer el cuerpo de la señora Roque fue solo planeada, organizada y dirigida por el señor Maloff y por otras personas que desconozco los nombres. El miércoles 5 de junio del año 2024, fiscales de feminicidio desarrollaron un operativo en búsqueda de Floridal Marroque a 29 kilómetros de la capital guatemalteca, localizando los restos humanos en una zona boscosa a 29 kilómetros de la capital en la localidad de Escuintla. El pasado 16 de julio, el Ministerio Público confirma que la osamenta encontrada el 5 de junio del presente año corresponde a Floridal Marroque. El hijo de Floridalma, en comunicación con tunota.com, aseguró que los restos de su madre serán sepultados en Guatemala y que la familia espera justicia en el caso de la muerte de la malograda mujer. Para Noticieros hoy mismo, Elvira Espinal. Supervisión General de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público inician una investigación a la resolución de un juez que dictó medidas distintas a la prisión preventiva. Dio arresto domiciliario a un militar acusado de ser el responsable de atropellar y haberles causado la muerte a dos hermanas con su vehículo, además en estado de ebriedad. Esto ocurrió en la Ceiba, Atlántida. Primero fue el fiscal general Joel Zelaya, quien a través de sus redes sociales expresó. Informo al pueblo hondureño que he ordenado de manera inmediata la revisión del expediente en el que se otorgaron medidas, arresto domiciliario al sospechoso de haber matado a dos hermanas por conducir presuntamente en estado de ebriedad en la Ceiba, Atlántida. Esta revisión tiene como objetivo conocer cuál fue la posición del fiscal asignado al caso y si el juez resolvió conforme a derecho y a la justicia. De lo contrario, se procederá de manera enérgica en lo que en derecho y justicia corresponda. Luego la Supervisión General de la Corte Suprema de Justicia anunció el inicio de una investigación a la resolución del juez. Para precisamente determinar si todas las actuaciones se han ventilado, se han ejecutado conforme al debido proceso, si se han respetado las garantías. Ayer en audiencia inicial un juez dictó arresto domiciliario y una multa de 50 mil empiras al militar José Virgilio Salinas, acusado por provocarle la muerte a dos hermanas en un accidente vial el pasado 6 de julio en la Ceiba, Atlántida, al atropellarlas con su vehículo en estado de ebriedad. En ese entonces, el Ministerio Público lo acusó de homicidio imprudente agravado, omisión al deber del socorro y condición temeraria. Pero aún así, el juez lo dejó para que se defienda en libertad mientras continúa el juicio. Ya se ha presentado este recurso de apelación porque el Ministerio Público no está de acuerdo con esta resolución de la jueza de darle arresto domiciliario a este miembro de la Fuerza Naval. Al Ministerio Público también le extraña que el juez que lleve el caso también le quitó el delito de condición temeraria. Flavio Pavón, Noticieros, hoy mismo. Uf, tremendo impacto esa, tremendo. Justicia exigen los familiares, por supuesto, de las hermanas fallecidas el pasado 6 de julio, después de ser atropelladas por este miembro de la Fuerza Naval en la Ceiba. Una de ellas estaba embarazada. Se trata de las hermanas Delmi Canales López y María Antonia López. Ambas se dirigían en una motocicleta rumbo a su vivienda al salir de trabajar en un puesto de baleadas, cuando fueron impactadas por el vehículo que conducía el militar. Una de las jóvenes tenía siete meses de embarazo. Murieron lamentablemente, nada más podemos pedir justicia, que todo sea conforme a la ley, que la persona que ocasionó este hecho que pueda pagar, porque nos duele mucho saber que mis hermanas dejaron a sus hijos solos, sin una madre. Justicia exigen familiares de las fallecidas. Ella debería de haber hecho eso, de que él esté en prisión preventiva, no en arresto domiciliario, y bajo una fianza también, porque eso no es nada agradable. Nosotros como familia somos los afectados. Deja cuántas niñas? Ella deja dos niñas, una de 11 y otra de 5, verdad, al cual estas niñas están muy mal, verdad, por la pérdida irreparable de su madre. Para nosotros fue indignante de repente conocer las medidas que se le dieron al imputado. De acuerdo al informe, la hermana mayor murió en la escena del accidente, mientras que la conductora fue trasladada en una ambulancia al hospital, pero minutos después falleció. Francis Espinal, noticieros hoy mismo. Era imposible sobrevivir a ese impacto. Qué tremendo lo que puede causar un individuo bajo los efectos del alcohol, según las investigaciones de la misma policía. Un juez de letras dictó la medida cautelar de arresto domiciliario al joven, en este caso, André Natael Lobo, señalado como el principal responsable del accidente vial, aquí en el anillo periférico de la capital, donde fallecieron la universitaria Mía Cáceres y su primo Kevin Cáceres. Ocurrió el 7 de julio. La audiencia de declaración de imputado contra André Natael Lobo se realizó en el hospital Escuela, donde aún permanece internado debido a su delicado estado de salud por las lesiones que sufrió. Ya se le realizó esta audiencia, la primera del proceso, y se le ha dictado arresto domiciliario. Ha sido la determinación del juez que quede bajo el cuidado de su padre y estará cumpliéndose en lo que corresponde en estos días en el mismo hospital, porque igualmente él no puede salir, ya que también las lesiones en su cuerpo han sido graves. El Ministerio Público lo acusó por dos delitos de homicidio imprudente con dolo eventual y un delito de conducción temeraria por las muertes de Mía Cáceres, quien falleció en el accidente, y su primo Kevin Cáceres, quien murió posteriormente en el hospital Escuela por múltiples golpes. Nos parece apegado a derecho, en tanto que la persona que es imputada por estos hechos está todavía adoleciendo de algunas condiciones de salud. Nosotros, ahora va a ser la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, la instancia, el Ministerio Público que va a impulsar el proceso. La audiencia inicial para André Natael Lobo quedó programada para el martes 23 de julio. a las 8 y 30 de la mañana. Flavio Pavón, Noticieros, hoy mismo. La presidenta Xiomara Castro supervisó hoy el proyecto de adoquinado y pavimentación realizados en varias zonas del municipio turístico por excelencia en Honduras de Valle de Ángeles, aquí en Francisco Morazán. En su discurso, la mandataria explicó que su gobierno está iniciando varios proyectos en todo el país. Hoy estamos aquí, en este pueblo pintoresco de Valle de Ángeles, soñando, pero también garantizando que vamos a dejar un pueblo diferente, donde el pueblo hondureño cuando venga a visitar se sienta en un lugar agradable y que ustedes como población se sientan que viven en un lugar que se lo merecen. Asimismo, manifestó que muchos de sus proyectos no se concluirán, pero está segura que el próximo gobierno los terminará. Que a pesar de la campaña negativa, el pueblo lo ve, que están allí. Y que aspiramos que los proyectos que van a quedar inconclusos por lo largo que significan la construcción y la elaboración de estos proyectos, estamos confiando que en el próximo gobierno, que va a ser de libre, podamos continuar con todo este proceso de refundación de nuestra patria. La presidenta se presentó al pintoresco municipio junto al secretario de Infraestructura y Transporte, Octavio Pineda, el secretario privado Héctor Zelaya y la subsecretaria de Turismo, Reiza y Bilorio. Para Noticieros, hoy mismo les informó Adalid Hernández. Bueno, son las 7 de la noche con 36 minutos de hoy, jueves ya. ¿Jueves? Jueves 18 de julio. ¿Por qué me refiero a esto? Porque queda nada más, viernes 19, sábado 20, domingo 21, tres días nada más para el estreno de hoy mismo AM, que es el nuevo formato del noticiero a partir de las 7 de la mañana del lunes 22 de julio, con Jackie Redondo y el estimado ingeniero Efraín Farage, que se incorpora también al staff del noticiero hoy mismo. Bienvenida Jackie, ingeniero, bienvenidos. Gracias, licenciado. Ese conteo aún me pone más nervioso, pero estamos emocionados al mismo tiempo para informar a todos los televidentes de hoy mismo AM con nuevas secciones y contenido más fresco. Muy bien. Jackie, ¿qué promete este nuevo formato? ¿Qué es lo que puede esperar nuestros amables televidentes? Nuestros amables televidentes van a esperar que les mostremos como siempre los problemas, licenciado, pero que nos vayamos un poquito más al interior del hogar, lo que está pasando, cuánto gastamos, pero darle un consejo a la gente, digamos consejo de hacer presupuesto. Queremos venir y mostrar los problemas, pero también como siempre lo hemos hecho aquí en noticieros hoy mismo, cercanos a la gente y con diferentes secciones. Muy bien. Este es el noticiero de hoy mismo, de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Es un espacio de tres horas. Tres horas. ¿Qué tendrá? Es el mismo horario actualmente, pero con la incorporación del ingeniero Efraín Farage, por supuesto, y un formato diferente, más como relajado tal vez, ¿verdad? Analizando, aprovechando el talento y la capacidad del ingeniero Efraín Farage de análisis en diferentes temas, precisamente eso aportando más reflexión sobre distintos temas de interés nacional en las noticias que se van presentando en el transcurso de la mañana. Ingeniero, ¿está listo? Estamos listos. Tenemos un buen contenido. La verdad que... Y la única diferencia va a ser que usted antes hablaba a una cámara y ahora va a seguir hablando a una cámara, pero lo va a ver un montón de gente. Sí, sí, como le dije a un inicio, asustado, preocupado, pero entusiasmado. Claro. Tenemos diversas secciones, licenciado Melgar, como contenido más fresco en política, en farándula, en deporte, en economía y también en cápsulas financieras que serán de alta importancia para todos los televidentes que se conectan a esa hora de la mañana. Va a ser de mucha orientación, información con orientación para nuestros televidentes, ¿verdad? Que tanto se requiere aquí, ¿verdad? Tanto se necesita la orientación, educación, información correcta, precisa, veraz, sobre todo seria, ¿verdad? Y con el talento de Jackie, su capacidad y ahora el ingeniero, pues hay una dupla ahí que precisamente converge en eso que la gente necesita, que el televidente necesita. Primero información seria, veraz, contrastada y luego el análisis. ¿De qué manera esto me afecta a mí o me afecta a mi familia? ¿De qué manera afecta esto al país? Y ese es el componente, el ingrediente que va a aportar muy, muy interesante, muy importante, muy valioso el ingeniero Efraín Farage. La promoción ya ha estado al aire, ¿verdad? Desde este nuevo formato de la incorporación del ingeniero. ¿Qué le han dicho los fans y las fans? ¿Qué le han dicho? Bueno, hay alta expectativa. Ahí también han querido saber y conocer un poquito más del contenido. Y también tendremos sorpresas, no quiero darle los temas que vamos a ir tratando de lunes a viernes en nuestra sección Cuentas Claras, que profundizaremos en temas de análisis económica. Sí, muy bien. Y tenemos un tema diario y lo vamos a ir desarrollando para que vayamos entendiendo cómo se va comportando la economía en Honduras y cuáles son las posibles situaciones o soluciones que podríamos aportarle a la sociedad y al gobierno en general. Cuando entrevistamos por primera vez al ingeniero Efraín Farage fue en el tiempo de la... Bueno, en 2020, ¿verdad, ingeniero? En 2020 para el tiempo de la pandemia de COVID-19. El ingeniero Efraín Farage, no sé si llamarlo como un descubrimiento de noticieros hoy mismo, ¿será? ¿Podría ser? Sin duda. Sí, ¿verdad? La primera entrevista fue un 30-30. Sí, sí, sí. Con usted. Sí, fue el tema de la pandemia. Y desde ahí entonces le echamos el ojo al ingeniero Efraín Farage. Mire. Usted le echó el ojo. Y aquí están los frutos ahora. Muy bien, ingeniero. Y gracias por el espacio, gracias por la oportunidad a usted, a la compañía y la invitación a todos los televidentes a partir de este lunes 22, de 7 a 10 de la mañana. Quédese conectado con lo nuevo que trae TSI. Muy bien. ¿Yaki? Así es. Quédese conectado con lo nuevo que trae TSI. Vamos a tener muchísima interacción en redes sociales, licenciado. Muy bien. Y agradeciéndole, agradeciéndole a la gente, agradeciéndole a la empresa, agradeciéndole a usted por confiar en nosotros. Muy bien. Póngale una musiquita aquí, un corte comercial para que... No, pues no es la música del noticiero. Póngame una musiquita ahí para que se relaje, para motivar al ingeniero Efraín Farage, a Yaki Redondo. Póngale, sí, póngale la lupita ahí para... ¿La lupita? Póngale, sí, póngale la lupita. ¿Escuchó la lupita usted? No. Ese es el tema de moda. ¿Cómo es posible que usted no la haya escuchado? Póngame la lupita. ¿Ah? Ah, esta es la del... ¡Ah! Para que relaje el ingeniero Efraín Farage, para que pase este fin de semana en sauna, pase relajado, pase tranquilo, ¿verdad? Haciendo calistenia para que ya el lunes entre con todo, ¿verdad? Animado, así, sonriente, alegre, simpático, para que nuestros amables televidentes digan ¡Qué pareja! ¡Qué impacto! Esa es la idea. Muy bien. Ya volvemos. Bueno, les decía que lo último en relación a la campaña presidencial en Estados Unidos, ya hoy Trump termina la convención republicana. Y Trump, pues, no puede ser de otra manera, ya con su vicepresidente y con el apoyo total de su partido y además muy, muy fortalecido en las encuestas. Todas las encuestas indican una preferencia sobre Biden. Razón por la cual Biden ya está abriéndose a la posibilidad de reconsiderar su candidatura presidencial. La información es la siguiente. Nancy Pelosi, a Kim Hefries y Chuck Schumer han trasladado al presidente su preocupación, es decir, líderes del Partido Demócrata, por las perspectivas electorales. Decía, todas las encuestas indican que gana Trump. Barack Obama incluso también cree que debe replantearse si busca la reelección, según The Washington Post, según el prestigioso influyente diario estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el martes, es el día antes de ayer, que estaría dispuesto a reconsiderar su candidatura a la reelección en caso de ser necesario por indicación médica. Y ayer fue diagnosticado con COVID. Así que quizás, dice este artículo, no sea una señal del señor Todopoderoso, el que podría convencerle de tirar la toalla, según dijo. Pero lo cierto es que los líderes demócratas han aumentado la presión sobre el presidente para que se plantee ceder el cargo. Tras ello, según los medios estadounidenses, Biden se ha mostrado más receptivo en las últimas horas a pensárselo de nuevo y ha empezado a preguntar si su vicepresidenta Kamala Harris tendría posibilidades de derrotar al candidato republicano Donald Trump. Entre quienes han hablado con el presidente están Nancy Pelosi, Sue Schumer, Hakeem Jeffries. Al tiempo de Washington Post aseguró este jueves que el expresidente Barack Obama ha compartido con los aliados de su entorno su impresión de que las posibilidades de victoria de Biden se han reducido drásticamente y que cree que el presidente necesita reconsiderar seriamente la viabilidad de su candidatura. Aunque esas fuentes señalan que por ahora el presidente no ha cambiado su idea de pelear por la reelección, varios altos cargos demócratas han señalado al Digital Axios que la creciente presión de los líderes del partido y de sus amigos íntimos persuadirá a Biden para que decida abandonar la carrera presidencial, incluso tan pronto como este fin de semana. Una delegación de funcionarios de los departamentos de comercio y de trabajo del gobierno de los Estados Unidos se reunió hoy con miembros del Consejo Hondureño de la Empresa Privada con el propósito de dialogar sobre diferentes aspectos de interés común en materia comercial y laboral. Los talleres de reparación de motocicletas en la capital reportan un incremento de la clientela, sobre todo por mantenimiento preventivo debido a que ha crecido de forma acelerada el número de motocicletas en el país. El Banco Central de Honduras confirmó hoy que se ha detectado el interés de ciertos agentes económicos de manejar fuera del marco de la ley parte de los 70 millones de dólares que a diario ingresan a la economía nacional. Más del 80% de los adultos mayores en Honduras no tienen pensión o es insuficiente, derivado de bajos niveles de cotización durante su vida laboral, reveló hoy la Comisión para América Latina y el Caribe Cepal. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo. Televicentro y Emisoras Unidas como aliados estratégicos de Olimpiadas Especiales Honduras por más de siete años mantiene su compromiso con las causas sociales que benefician al país. Un año más, Olimpiadas Especiales Honduras lleva a cabo su campaña Vístete de Rojo, que tiene como objetivo crear conciencia en la población hondureña sobre la importancia de la inclusión en el sector de discapacidad física e intelectual como parte de la sociedad. Hoy nos acompaña aquí en el estudio el señor Eduard Lozano, es el coordinador nacional de recaudación de fondos de Olimpiadas Especiales Honduras. Don Eduard, gracias por estar aquí. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, licenciado. La verdad que es un gusto estar con todos ustedes. Hoy estamos ya ahora, así como ustedes están contando los días para poder desarrollar su actividad en el noticiario. Nosotros también, porque este próximo lunes 22 de julio vamos a tener nuestra campaña. Muy bien, solo déjeme subrayar eso, ¿verdad? Lunes 22 de julio. Lunes 22 de julio vamos a tener nuestra campaña Vístete de Rojo por la Inclusión de las Personas con Discapacidad Intelectual, que es el rubro al que pertenece Olimpiadas Especiales, brindando entrenamiento deportivo y, por supuesto, que tenemos que hacerle la invitación a toda la población hondureña y así como va a estar a nivel mundial toda esta campaña Vístete de Rojo porque es el aniversario número 56 de Olimpiadas Especiales Internacional, estamos invitando para que este próximo lunes toda la población se vista de rojo, publique sus fotografías en redes sociales, etiquete a Olimpiadas Especiales Honduras en las diferentes redes y utilice los hashtags unidos por la inclusión y elige incluir, que, por supuesto, es lo que estamos fomentando en este momento para que la actividad sea todo un éxito. Le agradecemos también a Televicentro y Emisoras Unidas por el apoyo que nos ha brindado durante todo este mes y, por supuesto, que esperamos que toda la población se vista de rojo y sabemos que no va a ser la excepción para este año durante mucho tiempo lo está haciendo ya. Muy bien, Eduard, pero vestirse de rojo es como decir yo acompaño, apoyo a Olimpiadas Especiales, yo me solidarizo, estoy con Olimpiadas Especiales, pero además de ese apoyo, de la fotografía y manifestarlo de esa manera, también evidentemente Olimpiadas Especiales necesita del financiamiento para mantener vivo todo el apoyo que desarrollan durante todo el año atletas hondureños. Así es, precisamente vamos a tener el día de mañana, viernes 19 de julio, nuestra actividad de recolección de fondos que la hemos denominado Recolectando por la Inclusión. ¿En qué consiste? Vamos a estar en Tegucigalpa en 22 puntos diseminados en toda la ciudad capital para que las personas que anden en la calle mañana, en los cenáforos, centros comerciales, cualquier tipo de avenida donde van a haber un botellón de Olimpiadas Especiales puedan desarrollar la recolección, puedan donar ese granito que va a ser de gran apoyo para Olimpiadas Especiales, que por supuesto ya estamos también a vísperas de los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales, los cuales se van a llevar a cabo en Asunción, Paraguay, y esta recaudación va a ser sumamente importante para poder lograr ese objetivo. Claro, por supuesto. Recuerde que Olimpiadas Especiales es una organización sin fines de lucro, o sea que vive exactamente de las recaudaciones que logra a través del pueblo hondureño, o tiene también otros ingresos, no sé si el gobierno apoya. Sí, tenemos ingresos de parte del gobierno, constantemente, todos los gobiernos, todos los periodos, Olimpiadas Especiales está presente en cada uno de esos gobiernos porque es un ente internacional con mucha fama y una marca muy importante. Claro, con mucho prestigio, pero no es suficiente. No es suficiente, por supuesto, por eso hacemos este tipo de actividades. Claro, de recaudación. Hace unos cuantos meses, el mes de marzo, desarrollamos también una actividad, una maratón a beneficio de Olimpiadas Especiales. Próximamente también vamos a tener algunos segmentos importantes con personalidades importantes a beneficio de Olimpiadas Especiales. Y por supuesto que esta campaña que es la que engloba el Vístete de Rojo es la mayor satisfacción que tenemos nosotros para dar a conocer la importancia de las personas con discapacidad intelectual. En medio de la sociedad que todos conocemos a una persona que tiene una discapacidad intelectual y por supuesto Olimpiadas Especiales como bandera, como símbolo de ellos, estamos desarrollando esta actividad y hemos tomado el color rojo como parte de Olimpiadas Especiales para que sea el color de la inclusión y por supuesto este mes de julio, el mes de la inclusión. La Fundación Olimpiadas Especiales, ¿cuántos atletas tiene registrados o apoya? Hemos logrado detectar dentro de los últimos años alrededor de 2.200 atletas a nivel nacional porque no solo somos Tegucigalpa, a nivel de entrenamiento deportivo es la única institución que apoya a personas con discapacidad intelectual a través del deporte. Estamos ubicados en 8 subprogramas a nivel nacional y por supuesto que Tegucigalpa y San Pedro Sula que son las dos ciudades más grandes donde tenemos el número de atletas, pero también tenemos en La Paz, en San Juan y Tibucá, en Comayagua, en Campamento, en Guaymaca. ¿Y son atletas que destacan en qué deportes? Destacan en los deportes de atletismo, natación, gimnasia rítmica. Por ejemplo, en este juego latinoamericano que les menciono, van a estar compitiendo en badminton, en atletismo y en gimnasia rítmica. ¿Cuántos atletas hondureños de Olimpiadas Especiales van a participar en este evento? Será una delegación de 16 personas, de las cuales 8 son atletas con discapacidad intelectual. Tenemos dos compañeros unificados que ellos no tienen discapacidad, pero Olimpiadas Especiales Internacionales ha tenido a bien compartir esos eventos deportivos con personas con y sin discapacidad. Y ya el año pasado tuvimos un evento mundial que Olimpiadas Especiales también desarrolla, los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales cada cuatro años. Tuvimos una fenomenal participación en Berlín, donde tuvimos la participación de 22 personas y de los 14 atletas que teníamos, logramos 14 medallas. Entonces tuvimos cinco medallas de oro y para eso apuntamos ahora también a los Juegos Latinoamericanos. Muy bien, excelente. ¿Y cuándo son? El mes de octubre, del 3 al 13. Justamente en esta semana tuvimos la primera concentración ya de la delegación oficial que va a estar compitiendo en octubre. Y por supuesto, todas estas actividades de recaudación son enfocadas a ello. Para apoyarlos a ello, compra de uniformes, mantenimiento, pasajes aéreos, estadía. Y también recordar a la gran cantidad de atletas que tenemos acá en el país que no van a competir a nivel internacional, pero también desarrollamos actividades nacionales. Traemos a todos los atletas de todos los programas, en la vía olímpica que tenemos nuestra oficina nacional, ahí desarrollamos todas las actividades y tenemos a bien todos los espacios deportivos para poder desarrollar cada una de ellas. Mañana viernes 19 de julio, aquí en Tegucigalpa, habrá actividad de recaudación de fondos. Recaudación de fondos. En semáforos, en puntos de concentración, tal vez en centros comerciales, ese tipo de... Centros comerciales que nos han abierto las puertas. Muy bien, perfecto. Y el lunes... Y el lunes 22 de julio es el evento Vístete de Rojo, de solidaridad en apoyo a Olimpiadas Especiales. Así es. Muy bien, muchas gracias, don Edward Lozano, coordinador nacional de recaudación de fondos. Éxitos. Estamos todavía ahí pendientes para que toda la población pueda saber de lo que trata en redes sociales, Olimpiadas Especiales Honduras, y ahí estamos con toda la información. Muy bien. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Buenas noches y que estén bien. Gracias por ver el video.